Desde el caballero que me he tocado, me he quedado así y me da, que valía el cantor. Desde el caballero que me he tocado, me he quedado así y me da, que valía el cantor. Desde el caballero que me he tocado, me he quedado así y me da, que valía el cantor. Desde el caballero que me he tocado, me he quedado así y me da, que valía el cantor. Desde el caballero que me he tocado, me he quedado así y me da, que valía el cantor. Desde el caballero que me he tocado, me he quedado así y me da, que valía el cantor. Desde el caballero que me he quedado así y me da, que valía el cantor. Desde el caballero que me he tocado, me he quedado así y me da, que valía el cantor.